Me viste mi tormenta, me graste de la cruela, te llevaste mi princesa, me cambió la vida de amor. Y yo contigo las nuevas, pus aceite en mi cabeza, de solucionas en tu mesa, como un padre me desea. Me viste mi tormenta, me graste de la cruela, te llevaste mi princesa, me cambió la vida de amor. Aleluya, oh gloria, 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 oh gloria. Oh gloria, 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 oh gloria. Amén. 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 Amén.